Vamos ¡Gol! 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 ¡El Pacu! ¡El Pacu! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡Bien Pacundo! Bien delgado, si ¡Vamos la concha de la lora! ¡Sale! ¡Sale! Somos los de siempre te vamos a alentar donde juegues en cualquier lugar con un campeonato vamos a soñar alentando siempre hasta el final y los jugadores tienen que entender que hay que transpirar la camiseta ¡Gol! 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 ¡Gol!